Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Me acompañan el presidente del colectivo La Huertecica, Diego Cruzado, y Juana Sánchez, responsable del voluntariado y también de actividades culturales, que nos van a ayudar a presentar este evento que destaca fundamentalmente por su carácter social. Se trata de las segundas jornadas culturales de La Huertecica, que tienen como principal finalidad facilitar experiencias artísticas gratificantes, de ocio alternativo y saludable, de las que puedan disfrutar tanto profesionales como voluntariado y también beneficiarios y beneficiarias de los recursos de la entidad, junto a otras asociaciones también del tercer sector de acción social y a la ciudadanía en general. Porque de lo que se trata en cualquier caso es destacar que el público objetivo al que van dirigidas es a las personas, personas en mayúscula, pero sobre todo también dirigidas a las personas que por su situación económica vulnerable tienen más difícil acceso a la cultura. Talleres, charlas, exposiciones y música serán algunas de las actividades con las que el colectivo busca dar a conocer la gran labor que desarrolla en Cartagena La Huertecica, así como la importancia de esa cultura como elemento de cohesión social. Ahora Diego pasará a detallar la programación junto a Juana, pero antes yo quería destacar algo que me ha gustado mucho del programa, que es ese concierto solidario que tendrá lugar a las 9 de la noche del sábado 15 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Empresa, el antiguo ZIN, agradecer a la Universidad Politécnica de Cartagena que siempre nos abre sus puertas y es un concierto que va a contar con las actuaciones de Willu Cortés, el conocido niño de la hipoteca, y del grupo cartagenero Karma Cadabra. Willu Cortés vuelve de nuevo a Cartagena, es un artista que ya hemos tenido en otras ocasiones en festivales como la Mar de Músicas, y en esta ocasión nos presenta un nuevo proyecto que se titula Tres héroes y un villano. Esta vez lo hace con su nombre real y en este trabajo regresa a sus orígenes de una forma introspectiva e íntima, en el que las canciones son las protagonistas y vienen acompañadas de un sonido acústico, arreglos sencillos y letras muy cuidadas y cargadas de la poesía a las que nos tiene siempre acostumbrados el niño de la hipoteca. Este concierto de la Huertecica nos va a dar la oportunidad de disfrutar de esa nueva faceta de este gran artista. Y para cerrar, ¿quién mejor que los artistas cartageneros? Karma Cadabra, con su gran espectáculo cargado de ritmo y de diversión, músicas del mundo, artes plásticas, escénicas, experiencias vitales, todo un espectáculo que es la característica que define siempre este precioso proyecto musical Karma Cadabra, que además también son muy solidarios, que los conozco y que siempre están ahí también para ayudar. De esto podremos disfrutar adquiriendo un bono solidario a través de la página web de la Huertecica. Os invito a todos a colaborar, a los que puedan ir y a los que no, porque como siempre en estos eventos lo importante es colaborar con esa entrada y a disfrutar de este gran concierto. Y sin más, cedo la palabra a los responsables y a los creadores de esta gran idea que lleva mucho trabajo detrás y muchos meses ya de preparación, que son Diego Cruzado y Juana Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo no puedo nada más que empezar agradeciendo como siempre al Ayuntamiento de Cartagena y ahora en este caso pues a David y a Patricio esta buena coordinación y este buen entendimiento que tenemos entre la Huertecica y el Ayuntamiento de Cartagena. Esto posibilita hacer realidad pues uno de los fines que tenemos en la Huertecica y es que estamos convencidos que para que haya una integración, para que haya una incorporación social, una verdadera integración de la gente que está en situación de exclusión, que lo está pasando mal por diversas condiciones, sean biológicas o sean de adicción, puedan integrarse socialmente y puedan hacer una vida lo más normal posible. Estamos convencidos que ese enlace entre la ciudadanía y la gente que está en tratamiento, en incorporación social, es importantísimo para que se derriben bulos y visiones que no corresponden con la realidad, que son fantasmas más que realidades. Y además nos parece que la adicción, la salud mental, es una cuestión que, bueno, pues también tenemos que intervenir en las artes, en la cultura, porque las adicciones es una cuestión cultural, no solamente personal, es social, es cultural. Entonces desde ahí nos planteamos pues hacer esa integración entre el tratamiento que hacemos, la labor que realizamos y la cultura, ¿no? Y el deporte, también tenemos alguna actuación del deporte, pero esta es la de cultura. Y nos encanta pues esta participación con la Concejalía de Cultura, porque creemos que por ahí va la responsabilidad, ¿no? Transmitir, que la gente vea que la gente con adicciones, que las personas con adicciones no, es decir, se pueden integrar en la cultura y tengan acceso a esa cultura que les puede facilitar el que salgan de la adicción y el que se integren socialmente pues en una ciudadanía, en un trabajo con los problemas normales de todo el mundo, ¿no? De búsqueda de trabajo, empleo, casa y esas cuestiones. Las ideas de las jornadas culturales, las segundas jornadas, las primeras las hicimos en el 2019, han pasado estos años de pandemia y otra vez hemos cogido fuerza para volver a repetir el formato que fue bastante satisfactorio para todos, ¿no? Dos ideas fundamentales tienen las jornadas. El acceso a la cultura como derecho universal, por eso participar tanto las personas protagonistas y participantes de nuestros programas, como el voluntariado, los profesionales y la ciudadanía en general y de otras asociaciones, de forma gratuita en todas las actividades, excepto el bono solidario del concierto, que ciertamente pues sí que requiere tener alguna pequeña aportación, y a la vez tener una vivencia alternativa, transformadora, saludable, divertida, alegre, entre todos, ¿no? Entonces, paso, si os parece, a detallar cuáles son las actividades. Las fechas son viernes 14 y sábado 15 de octubre, dentro de dos fines de semana se realizarán en la UPCT, como ha dicho David, en el CIM, en la Facultad de Ciencias de la Empresa, en la Calle Real en Cartagena. La primera parte de la jornada, que será el viernes por la tarde, tiene dos actividades. La primera es un encuentro-coloquio para poder debatir sobre qué relación hay entre cultura y exclusión social. Vamos a contar con Alberto Gamoneda, es el educador del Museo Thyssen, y, bueno, pues vamos a hablar de cómo es esto de habitar la cultura, todos y cada uno desde el lugar que está. Va a ser muy interesante, también vamos a contar ahí con la participación de María Ángeles Carnacea, de la ONG Solidarios para el Desarrollo, que también va a animar el coloquio y a facilitar este diálogo entre todos de qué significa cultura y exclusión, o cultura e inclusión. Y la otra actividad de la tarde será la exposición de obras que los propios participantes de uno de nuestros centros de comunidad terapéutica, pues han estado elaborando. Bueno, es todo un reto y un lujo para que las personas que están en nuestra entidad puedan dar a conocer sus obras. Entonces, la primera parte de la jornada, el viernes por la tarde, vamos a contar con estas dos actividades, la exposición de estas obras artísticas y este coloquio, debate sobre el arte, la cultura y la inclusión social. Y a lo largo del día del sábado, del sábado 15, por la mañana vamos a tener una serie de talleres que van a estar funcionando alternativamente para que todos puedan ir participando en cada uno de ellos, que tienen que ver con expresión corporal, con fotografía, fotografía con smartphone, algo tan usual ahora mismo, aprender a hacerlo y hacerlo bien, mirar la vida con otros ojos a través de esta maquinita. Circo, también con profesionales de la entidad que van a compartir también sus saberes, tanto chicos como chicas. Cuentoterapia. Y por la tarde, otro taller interesante que lleva por título El reguetón no es machista. Bueno, intentarán ver cómo el reguetón es un tipo de música y cómo la letra, bueno, pues qué tiene que ver y cómo poder también debatir de forma experiencial, porque les van a posibilitar que hagan letras, que se puedan luego actuar. Y, bueno, también puede ser bastante interesante este taller. Y, pues finalmente, como ya ha anunciado también David, pues vamos a contar con el concierto Fin de Fiesta, en el que van a participar, pues de una forma también generosa, solidaria, Guiu Cortés, el niño de la hipoteca, y Karma Cadabra, que también es otro de los grupos amigo de la huertecica. Con la intención de compartir todo esto entre todos, con la colaboración del Ayuntamiento, de la UPCT, también del ICA, que va a colaborar, pues entre todos creemos que vamos a poder disfrutar de estas actividades culturales y artísticas, que para nosotros es un orgullo poder llevarlo a cabo. Y decir que todo el trabajo que ha llevado llegar hasta aquí ha sido gracias a las personas voluntarias de la entidad, que, bueno, pues dan todo su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, sus ganas, su alegría, para, junto con los profesionales, poder llevar a cabo estas jornadas. Así que, muchísimas gracias.